No te muevas Hola Eddie ¿Quién carajos es este idiota? Señor Trey quiere que le devuelva su propiedad ¿Qué estás haciendo? Pues... Levanto las manos Nos haces quedar mal No, no, eso no es verdad Si es verdad No, no lo es Si es verdad ¿Por qué lo haces? Es que soy una persona de buenos modales Eddie Yo mismo voy a resolver esto ¿Qué? Eddie, ¿y el parásito? Ya, duérmanlo Perdón por tus amigos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué? No 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 ¡Ah! ¡Excelente! Ahora hay que arrancarles la cabeza y apilarlas. ¿Para qué quieres eso? Una pila de cuerpos. Una pila de cabezas. ¡Carajo! Mejor pegarlo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Y este? Oye, ¿cómo lo hiciste? Ay, al parecer tengo un parásito. Señor Drake, el sujeto es portador del simbionte. Lo voy a conectar a la señal. Alcanzó la simbiosis. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¡Alcanzó la simbiosis! Tris. Tris, trae de vuelta a mi criatura. ¡Eddie! No estás aquí, o sí. Estoy viendo cosas. No eres real. Estás en mi mente. Solo eres un vil parásito. ¡Parásito! Tienes un tumor cerebral, Eddie. Lo tengo. Está en el callejón del edificio Schuller. Perdón por llamarte parásito. Podemos discutir esto de hombre a hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Subtítulos cuándoros alâyos. ¡Solván a un cráner! ¡Solván! ¡Solván a un de las que nadie pas enables causeowieza! ¡Solván a un traidores! ¡Solván a un id να지� foto. ¡Solván a un negativo! ¡Gracias!